Hola chicos y chicas suscriptores de youtube Estamos aquí en un video No muy común pero bueno Se hace lo que se hace Y pues bueno Comencemos jugando Clash Royale O Geometry Dash No se pero yo voy a empezar con Con Clash Royale Hey que paso Tiene una cosa ahí que no me dejaba entrar Pero bueno Comencemos con el video Esto es Esto es algo que no acostumbro a hacer Pero Hey No pienso en nada raro Era mi tío y pues bueno Como podrán ver Tengo ya un clan Solamente somos yo y mi hermano Vamos a ver Vamos a ver Este es mi mazo Este video no consiste en nada Solamente Que quiero supertear Entonces bueno Veamos como me lo hago Estas viendo bordo Puto verdad No estoy viendo bordo El es Christopher Saluda Que onda gente Este tiene Para la próxima Te matare como un psicopata No lo creo Pues créelo Voy a buscar algo para darte Yo te voy a romper el culo Que mierda te ha dicho Que cuidado Y si te rompes Ok Pues si como podrán ver Soy un poquito bruto Pero se hace lo que se puede Se hace lo que se puede Y si te rompes 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 Perdón que no ha hablado, ¿qué? Me dormí, quiero Varkiria, Varkiria la podemos matar con un baby dragon o con un arquera, también se puede matar con un bombardeo, poniéndoselo atrás, pero también es bueno usar técnicas de defensa, por ejemplo la que estoy usando ahora mismo, porque nos ayudarán para más tarde. Vamos, que por favor no me la rompas, ahí bien, Varkiria otra vez, no manches, también es bueno tirarle el mini penca, porque le hace mucho daño cuando le tira el espadazo, así, pero es más recomendable, también, también es bueno saber defender, por ejemplo si usamos dos baby dragon, el daño que hace es 200, porque según, hacen 100 creo que es, y más o menos es así, pero les hice hacer la combinación, Se preguntarán por qué estoy viendo la carta, es que, tengo una combinación que la quiero hacer y se la voy a decir, porque ustedes son tal vez secretores viejos o nuevos, digo, digo yo, pues bueno, bien. Para hacer la combinación, la primera carta que se necesita es, choza, los dos duendes, que ya yo lo tengo por si acaso, Varkiria no se necesita, ni esto, ni esto, no se necesita. Ejercito esqueleto y es vierro, también se necesita lampida, y con esa combinación, servirá hasta esta arena. Así que démosle otra, no puedo ver el nombre, oh, pero puedo mover la, la puedo mover, la puedo mover para ver, ok, la puedo poner en el medio, oh, sí, y voy a poner mi carita aquí, oh, me tiraron, me gusta tener mi carita ahí, como, oh, sí, soy, sí. Oye, sí, tome, carticos, para que vean, pues yo, les rompo ese culito, y es que, le voy a romper el culo, voy a romper el culo, le voy a hacer, se lo voy a destrozar, ya ustedes saben, yo voy a por ti, mosquetera. Si no me voy a romper el sitio, no me va a romper el culo. se la chinga ahi se va las combinaciones que podrán ver aquí no les he sacado de ningún video sino los he aprendido con la experiencia también voy a hacer un directo en breve cuando llegue un amigo mío un amigo mío dale mira la ahí mira la ahí mira la ahí la combinación que les decía aquí están aquí están están caqueando 10 ¿qué es lo que tú haces? rompiéndolo en la mano, estoy grabando yo ¿en directo? no, yo siquiera me pongo en directo pero que ahorita no estoy en medio de una guerra civil warfare 4 ¿usted se acuerda el mazo más barato que yo hice? si si yo vi que era tan rápido yo que las cartas salían repetidas 3 veces si yo me recuerdo de ese mazo y es que le rompimos la barba yo siempre me encubrezco siempre se está furioso si un momento que te había dicho ahorita no se he tenido un mazo barato ahora verán como yo soy el rey bárbaro el rey bárbaro el rey bárbaro tal vez tal vez yo lo haga en el directo pero que te jodan venga me voy a romper el cloro oh me rompió una como pudiste hacerme eso yo que soy un noc yo soy el noc tu deberías enseñarme no de que romperme toda la tolia yo soy el maestro jazubia se me ven como mayor de edad grama que soy muy joven alguna vez no le ha pasado a ustedes que quieren ser mayor que otros y así y al final cuando ya son mayores quieren volver a ser niños la vida que no hay que preocuparse por nada una familia tranquila todo eso a veces no le pasa porque me ha pasado muchas veces que he querido volver a la infancia pero pocas veces que jamás he querido volver no sé lo que no entiendo es porque la gente quiere volver a ser niños si al principio ellos querían ser adultos para que quieren ser niños ahora porque no es que yo estoy diciendo que esto sea mal sino que no sé como decirles como podrán ver yo y mi hermano hemos hecho alguna batallita es arena 3 empezó primero que yo obviamente yo soy el dueño del clan tiene un mazo bueno si pero no muy bueno hace falta el caballero pero está ahí que hagámoslo en vivo lamentablemente no puedes iniciar transmisión en vivo mientras grabas la pantalla bueno Bueno, hasta aquí el video, estoy un poquito cansado, además que soy un principiante, tal vez algún día verán mi cara, detrás de ese chino, el chino. Bueno, adiós.